Bueno pues antes y primero que nada muy buenas noches al público y a la gente que está presente con nosotros hoy En esta bonita transmisión por supuesto de Calaveras con mi gran amigo, mi compadre, Salvador Monarca con toda su familia La gente de la expresión solidaria, muchas gracias a nuestros grandes amigos No, estamos buscando lo que nos aparece aquí en la transmisión por favor para que me empiecen a mandar los saludos Tenemos todo listo, bienvenidos, muy buenas noches a la gente que pues empieza a conectar con nosotros, muchas gracias Los invitamos a que comparten por supuesto esta transmisión, gracias a toda la banda que está con nosotros, a toda la banda que nos acompaña Al sonido de la cotorra, un saludo especial para él, para su esposa con mucho respeto Y por supuesto para la chica moringa que está con nosotros hoy, al sonido de la bestia, para Nelly Hoy nos acompaña mi canal en chino, un saludo especial a mi valedad en chino que era de aquel ladito Un saludo especial a toda la banda, a mi compadre y a toda la gente de la expresión solidaria Vamos a empezar compadre por ahí, ya estamos al aire porque nos vemos los saludos A ver si nos pueden hacer el parito por ahí, con los saludos por favor Mi bestia, la expresión solidaria Muchas gracias a la gazonida de la mafia y a toda la banda que saca nosotros Vamos a empezar porque el tiempo es corto A ver si me regalas tantito monitor de este lado compadre nada más Porque ya estoy bien pinche sordo Vamos a iniciar, buena noche, se trata que todo el mundo baile De que todo el mundo se divierta, la gente que está así compadre, muchas gracias A la gente que está, ponlo de esta lado hijo A la gente que está por supuesto en la transmisión, mil gracias A la gente que está presente aquí en este lugar, con nosotros muchísimas gracias Vamos a empezar y lo vamos a hacer de abajo hacia arriba con uno de los temas Que bueno pues se vuelve a colocar en los primeros lugares de popularidad En la música, en la música de la ciudad de Puebla Por supuesto, Tlaxcalita la Bella para las hermanitas Ebenji Salud para el sonido con Cambo, Charly Reyes, San Martín Tex, Melucan Siempre con mi compadre Borinquen, muchas gracias Vamos a empezar, buenas noches Aquí comenzamos con una historia sabrosa que se vuelve a poner de moda Porque no estaba loca, no Se hacía una media pendeja Vamos a empezar, buenas noches Expresión solidaria Para Villanay Y separables breve Oye que bonito dice Salud Llegó mi niño Pedrito DJ Y separables breve Llegó el famoso Cupido Bienvenidos, muy buenas noches Aquí comenzamos Un ritmo con el sabor ¡Horror! Son para José Milagir Hermanitos Ebenji Para Bianney ¡Horror! Vamos a empezar, buenas noches Soy Pacamo Charly Reyes Llegó mi amiguelador Cupido Oye como dice Para Miguel Ángel de la Rosa Echale el sabor Para Pati La cumbia mera Don Roy Oye como dice Esta noche La cumbia mera Don Roy El Escapayazo Organización Carnalitos Caliguala Oye como dice Gracias mi bestia Llegó el famoso Grellas Pa' sus tres amores Desde San Miki Oye y siempre Mi dulce amor Si señor Oye que bonito dice Sale Para el sonido caneo San Pablito Xochitanza Siempre me ha leído la bestia Sopa la güera de la loma Ya presente Por aquí Ya estás grabando Llegó mi niña Llegó Monse Sosa la bella china Allí llega mi luciano que ranza Mándale un besito a la china Llegó la famosa chica Roser Oye y siempre Un saludo Los besé para la chica Roser Y su esposo Guitarras Inseparables Monebres Acateco Sopa Para el güero Ese misca y el bárbaro A mi copa de Gokú Mi dulce amor La chica ya está bailando el guillo Sopa mi niño el guillo Oye como dice Dice no es que sea mamador Quiero solo mi procesador Dice lance Malvamoso bocholo Organización Mordo San Mateo Oye con el sonido Por aquí Todos que Son para Marcos Rojas Todos los neres consentidos Cris Marquitos Allí es Acateco Para el muñeco Otro Marcos Rojas Aquí tenemos al calabacito Salazo Oye que bonito dice Pal famoso chifas Que papacitos de la copia Para su amor lupita Para su amor puñeco Regresa Uno, dos y tres Para la gente de la colonia Las mojarras Ayer San Isidro ¿Qué cosa dice? Son los Picassos de Galeta Organización Fantasma Pocho Medina Ale De Ciudad Mesa Borinque Oye vamos adelante Nesebra Bátenlo Compartir Ya llegó mi valedor El famoso cupido Tenemos mucha gente Mucha banda que está con nosotros Los invitamos a que Les vayan compartiendo Este bonito programa Para toda la banda Que está con nosotros Dice San José del Rico Toluca Organización Fantasma Pocho Para Pequeño Alex Diseños Pokémon Publicidades Pipis Siempre con quien Por supuesto Siempre con él Un saludo especial ¿Cómo se llama mi compadre? Para el famoso Mar Un saludo para mi compadre Mar La banda que está con nosotros Saludo dice Para la vendeal Más fan y el gordo Hoy nos acompaña mi compadre Lulú Muchas gracias Como siempre Todas las atenciones Que tiene con nosotros Siempre que andamos aquí En su casa Un gusto estar En este bonito programa En esta bonita transmisión Para la famosa chica Borinque Dice para Nelly La pasionada del sabor Sonido ritmo con pala Sonido de la bestia Para los creyes y malosos Y la chica Borinque Lo voy a leer Yo lo voy a leer Ese güey Me carga la chica Está así güey No mames Otro Bueno Un saludo a la banda Que está con nosotros Saludos mi Borinque Hoy nos acompaña Mira nada más La famosa China Desde la venusiana Carranza Un saludo especial para ella Son para Héctor Ismael Para su paqueta Sonido Pantera Desde la salita La bella Para el salido De la mafia XG Si estamos bien Un saludo para ellos Ya presentes Organización Matos Forever San Pedro Tantizapán Toluca Toluquita la bella Saludo para ellos Para mi carnal El guillo Que ya se va a chingar Saludo para el amigo Tapón Y Juan Martínez Que anda de viaje Desde Guadalajara Para Lalo Un saludo para Lalo Para los locos De Toluca Por ahí tenemos La participación Aquí más adelantito De los grandes amigos Del sonido Martínez Junior Así es de que Vamos a la pista Porque se trata Ah mi compadre Copetes Y la ferretería La Guadalupana Un saludo especial Para ellos Vamos a la pista Todo el mundo En esa bonita pieza En esa bonita transmisión Por supuesto Expresión solidera Como siempre Brindándole lo mejor A usted Público bonito Que nos sintoniza Allá en su calcita En su camita Y a la banda Que está torreando Con nosotros Oye que bonito Dicen En la pista De mareadores Vamos agarrando Pareja Todo el mundo Que pueda bailar Y que esté en su casa Aunque sea Muy mala patita Y el sonido La bestia En donde El sonido La cotorra Que pasó Oye como dice Suelta Sabroso Hermana Saballí Que suene Guitarra Sabroso Pal famoso Chismas Que papacitos De la coñita Pa su amor El puñego Chismas Que gente Desesperado Sonido Una bestia Por mi Toda la gente De las mujeres Allá en San Isidro Creía que llegara el día Hermanita Se veñí Para su ilusión Parejita y Josefilla Llamero de blanco sombrero No quiero popo Ni te jodos De su coro Y un saludo Que suene Guitarra Pa' toda mi flota Que suene Callejeros de la 17 Toluca Blasca La feña Cazador Y es María Dolores Chicarros Con vestido Blanco Y hay azares María Dolores Se deja llevar Sintiendo el embrujo De los jugadores Para su amigo De la cotorra Y suelo de esas La música De los barriquiz Que suene El aporte Que cosa De insuficiencia Cazador María Dolores La luna asombrada Se asomó De pinillo Pedrito Díaz La llena De curiosidad Muchas gracias Y sobre el baile Vende faldas Y colores De ramos Sama Vicarra De estrés Que suene Guitarra Allá en ahogar Pancitos Suelen Tampones Un saludo Especial Para él Porque se ha casado Que cosa María Dolores La fiesta De María Dolores Toda la berretería Que está de moda Por supuesto Perretiría La guadalupana Y esa noche Y esa noche Y en acción De sonido Que es más bestia De sonido Sáares María Sonido La bestia A llevar Sintiendo el embrujo De los jugadores Y de los tambores El repique Oye que bonito Dice Fue en guitarra Sopa al vuelo Que suene El tambor Por fin Se ha casado Y separables Madera Dolores Acacelco Blascada La luna Asombrada Se asomó De pronto Mucho hubo Mucha luz Una llena De curia Oye que como te luces Y sobre el baile Sopales Son los casi Colores Solito Roger El centro De planta Y des Dono Tres Dos El centro De guitarra Gris Y marco El estampón Que 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 Mi carrera Dolores El famoso Sport Allí en el barrio De Tejogote Naugal Van City Moruche De Ciudad Vieza Echale el sabor Que suelen Que suelen Quintana Que frene Tampones Costincia Casador María Dolores Mirillo Pedrito Sopales Las hermanas Seben Jip Maritito Y Josepilla Baila De bonita Acabrón Estaba bailando La pasionera Mira quien las viera Que suene Guitarra Que suene Mi compadre Convincia Casal Mi compadre Nacho Toda la familia Monarca Para la hermosa Nadie Allí en Blasgarita La Bella El último Cachito De la pieza De María Dolores Para Carlos Para los famosos Chispas Que papacitos De la cumbia Uno, dos y cuatro Allí en la colonia De las Mojarras Llegaron mis aijados Miracazam 77 Marisela Que suene Que suene Guitarra Que quiere Ese fantasmito Atleta De Xionaxa Casal Para Charo Yon Aterrú Para Héctor Siempre Borinque 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 Mi canal De Chito Sonido Kumbala De Ciudad De Ciudad Mesa De Ciudad Mesa Borinque Bueno pues seguimos adelante Felices, contentos Por ahí anda Mi compadrito famoso Martínez Junior Que más adelante Está con nosotros En este programa Superespecial Hoy nos acompaña Calabacín Por supuesto Sonido de la B Sonido especial Para él Se oye la voz Como pinche borracho Y hoy en el tomo Dice para Mi compadre Sonido Roster Para Lilichica Roster Un saludo especial Para la gente De la 20 de noviembre Para David Para el Huevo Para el Favo Y toda la banda Donde vamos a estar allá El próximo 20 de noviembre En una linda tardeada Si señor Si Dios nos lo permite Estamos bailando Disfrutando Transmitiendo música Sabrosa Para la gente De Tlaxcalita Avella Para la gente Que está conectada Con nosotros De Toluca Hoy nos acompaña Mi valedadur Cupido Un saludo especial Para Cupido Y la banda Que está con nosotros En este programa Queremos invitar al público El día de mañana Nos vemos En el barrio Del Refugio A partir de las 6 de la tarde En la ciudad de Puebla Ahí vamos a estar De las 6 a las 9 Ahí nos vamos A los Reyes De Tlanocan Las Calita Avella Esto es el día de mañana El próximo viernes A partir de las 6 de la tarde Nos vemos allá en Xonaca Y a las 9 de la noche Estamos en Castillota Y cerramos en Insurgentes Así como dicen Así como dicen en Insurgutania Allá nos vemos El día Viernes El día sábado Nos vamos A San Matías Cocoyotla Domingo Tenemos un evento En el cual queremos Invitar a toda la banda Que desea acompañarnos Nos vemos En el meritito centro De la ciudad de Puebla Vamos a estar trabajando allá A partir de las 2 de la tarde Para mi compadre Sonido la cotorra Que quiere un pinche huepa Ya tocó mucho El poblano Ahorita te pongo una Para la gente Ahorita te la busco Bueno Vamos a la pizza Les decíamos El domingo Estamos a partir De las 2 de la tarde En el centro De la ciudad de Puebla Con la participación De Memo Mix Y muchos compañeros Para que la gente Que desea acompañarnos Vaya Y disfrute De buena música Voy a trabajar Este tema Que no sé Que chingados tiene Pero como le ha gustado A la gente A la banda Y hoy se lo quiero dedicar Pues de una forma Muy muy especial A todos aquellos Que los ha dejado un amor Por infieles Por tóxicos Y cuando se vea Se ve de a de veras Que ya se va Empiezan de chillones A decirle No te vayas No me dejes Vamos agarrando pareja Y si te va a dedicar Especialmente a toda la banda De la extensión Y a la gente Que está con nosotros Van los tóxicos Van los tóxicos y las tóxicas Y después chillan No te vayas No me dejes Hola Oye como dice Son para Niños pobres Allá en los cabos Para Edith M.G. Y Josepita Son para Lalo Son para Misa y el Güero Primos Mase Todos los primos Master Kids Con famoso Chiqui Y Zawislar Lascada En unas horas Más Tú te irás Mi bandedor en chino Son para Sangrando estará Esa noche la gente Del sonido Ritmo Cumbana Ser mi amor ¿Cómo puedes Dejarme así? No mi amor No te vayas No te vayas Por favor Te necesito Oye que bonito Dicen Son para mi amor Para hermosa Marisela De parte del Sencilla y los Inalcanzables 77 Para mi Agado el Pierrot Desde Isapalapa No te vayas Llegó la banda Del Carlos Rojo El famoso Winnie ¿Qué pasó Winnie? Ya estás tomando Ese copete es Y la berretería Que está de moda Berretería La Guadalupana Oye que bonito Dicen Y se van Las vidritas de Chonaca Recordando Las tocadas Con el poli Sabón Que es triste Mirar En el poli Oye no seas gacho Van avisando Los da El gabacho Paranís Jaime Junior Yo sé Allá en el brogui Nada importará Allá O la banda De gabacho Te das Te das De mí No mi amor No te vayas No te vayas Por favor Y que creen Que si se fue Te cito Siempre aquí Pero a los tres días Regreso No mi amor Si o no mi bestia No mi bestia No mi amor No mi amor No te vayas Olizón del barrio No no te vayas Panamá de San Miguel Allá en León Guanajuato Que es mi corazón Sopa en Niki De parte de su gran amor Desde Santa María a Coronaco Llego mi compadre Rapita Salud especial A toda la banda Que está presente Que nosotros hoy No te vayas Llegó la gente En sonido Guayapao No sé si Ayer Las Galitas La Bella Siempre con el sello Por favor Yo no mi amor Solo que te amo Solo mi amor No te vayas Toda la banda Que está con nosotros Hoy No no me vayas Por favor Que mi corazón Te necesita Te necesita Con el aire Mi amor Ese cupido Armas para los Aragón Llego a mi canal Rey de Mendoza Y el saludo La Mafia XG Dice el poblano No me espantes Salud mi amor No te vayas No te vayas Tienes cienes bellas En la tierra Mujeres No te vayas Tú Hermosa Mati Eres una de ellas Falcachorro Te ve Inseparables por Eme Sacate con la escala Mi compadre Chava Sonido monarca No me cae Rey de Mendoza De Ciudad Mesa Barinque Barinque Dice mi carnal Rey de Mendoza Llegó el diablo No yo no soy Hoy no se acompaña ¿Cómo le dicen eso? Omar ¿Qué pasó pincho Omar? Usado por mi carnal El Omar Que se va a la noche Para el güeyito Mi compadre ¿Se me olvida su nombre? Carlitos Y toda la banda Que está presente con nosotros En esta noche Súper especial Felices contentos Para Cachorro TV El famoso El famoso Copetes Y la perretería Que está de moda Un saludo para mi compadre Sonido de la cotorra Sonido de éxtasis El famoso ritmo Cumbala Pinche chido Métete a la lona Güey El baile es gratis Un saludo dice Saludos amigos Topos Siempre Borinquen Hoy contigo Mi valedor El famoso Curro Y la gente Del sonido Imperial Hoy nos acompaña El famoso Cupido Desde Las armas Parados De Aragón Un saludo especial Para él Y bueno Vamos adelante Con un pequeño Fondo musical Bueno Hemos puesto de todo Un poquito Y queremos que usted Se vaya bien bailado Bien gozado En esta bonita transmisión Donde Por ahí ya se anda preparando El sonido Martínez Junior ¿Ya se fue? ¿Dónde anda el Martínez Junior? Por ahí ya se anda preparando Porque va a seguir Inmediatamente Despuésito de nosotros Vendrá mi canal El famosísimo Sonido Martínez Junior Ahora le toca el turno A esa cumbia Para dedicárselo A los inseparables Para la gente De Zacateco Mi compadre Saludos Dice Para Esteban Cortés Para La gente De sonido Imperial Para la gente De bailes Y sonido Zacateco De la escala Mi compadre Armando Y toda la banda Que está con nosotros Para la 2.40 Ya bueno ¿Qué te digo? Vamos a aventarnos Este tema Ahora nos vamos A la mitad del mundo Ecuador y sus cumbias Vamos agarrando Pareja a todo mundo Se trata de que usted Baile, goce, disfrute Aquí en este programa Expresión Sonidera En este bonito En esta bonita Transmisión de Calaveras Esa noche Mi compadre Lulú Mi compadre Chala La chica Morinque Oye Como dice Río Manzanares A mi pareador Cupido Oye No seas gacho Para mi salud Hasta el gabacho Juniors Y Meyose Allá en el propio Saloso En el cielo Dios En la tierra En la tierra Y en Guadalupana Y nada más Ese copete Si se va a resaltar Y para Omarcito Rodri Son Guayola Raúl Elena Astro Jacob Betito Charly Tom Para las hermosas Motillas Monse Wendy Mónica Paolo Lulú Guido Y toda la banda Que fue Cachorro TV A todos Mio Faltarón Echale el sabor Sopalá El Sistema 22 Y que se convierte en diablo Y que se convierte en diablo Pero se le apareció San Miguelito Ese día no Ese día tú vas a llorar Ese día no está muy lleno Ese día tú vas a llorar Porque yo te di todo en la vida Y tú no supiste Echale el sabor Porque yo te di todo en la vida Y tú no supiste Aprovechar Sabón De cumbia Y esto es para que lo gocen Y toda la gente De su vención de San Juan Y la expresión solidera Sí señor A chica ya se les acabaron Ya los veo muy serios Saludos Israel Toda la familia Salvador Para Luis Alberto Salvador Monarca Dame como nunca en la vida Yo te di todo mi corazón Dame como nunca en la vida Yo te di todo mi corazón Esa vaquera correspondido Mentira será por otro amor Esa vaquera correspondido Mentira será por otro amor Sácanemos la escala Oye que bonito dice Ponte una super rola de antaño Ahorita ponemos otra ¿Qué pasó Guiño? Pensé que estabas en casa La mera para nacer Ahorita en el mundo Queda nacer Nos dábamos buscando En todos los hoteles Y no te encontrábamos Ese día no está muy lleno Ese día tú vas a llorar Porque yo te di todo mi vida Y no supiste aprovechar Porque yo te di todo mi vida Y no supiste aprovechar Ay güey Esa vaquera correspondido Mentira será por otro amor Esa vaquera Una cumbia del Ecuador Mentira será por otro amor Mica rarequillo Buen camino Sabor Desde Jalfa Todo un día me la Toda la banda monarquera de coraza Hoy en el mundo Ese roce Todo un día Toda la banda de Toluca Hoy en el mundo Toda la raza Ese día no está muy lleno Ese día tú vas a llorar Sonido la cotorra Toda la banda de Corrado Porque yo te di todo mi vida Un saludo especial para ellos Porque yo te di todo panita Corrado De parte de la bestia Otro Ese barbero Por cualquier impresionera Sonido que quieras El estilo Porque Porque ciudad muso Ese cupido Un saludo especial para él Borinque De ciudad muso ¿Ya estás grabando? Ya se va a acabar la pinche grabación Mi niño Vamos a Navajo Vamos a Navajo Ok Tenemos muchas peticiones Tenemos poco público Aquí En la transmisión De verdad Nos da bastante gusto La gente que está con nosotros La gente que nos aguanta Pues un poquito Nuestro estilo No podemos cambiarlo A cien por ciento Porque Si no ya no seríamos El borinque ¿Verdad? Si nos ponemos a Cambiar nuestro estilo O andar Bueno Mejor no decimos nada Un saludo Saluroso Dice No seas gacho Mándame saludos Salgabacho Para Liz Para Jose Para Jime Para Junior Para Tere Para la gente Del Brooklyn Para la gente Que está con nosotros En este programa Super especial Tenemos mucha juventud Aquí en la pista Chicas muy bonitas Un saludo A la perretería guadalupana Muchas gracias Al calabacín Nos desplazamos de calabacín Un saludo especial A la famosa bestia Hoy nos acompaña La chica borinque Un saludo para Nelly Pasionera del sabor Para mi canal El ritmo Cumbala Que está presente Con nosotros El famoso chino Para el sonido La mafia XG Yo también tomo manito Regálame uno Porque si no ya se me secó La garganta Vamos a darle velocidad Al programa Y ahora lo hacemos Con ese tema Que como le ha gustado A toda la juventud Porque Pues lo digo con respeto Platicábamos hace unos días Allá En la peregrinación Dice Pinche topo Ya toco Los puros huevos No es cierto Aprenda usted A escuchar El famoso Oído Para mi carnal El Evers Que estuvimos Catorreando con él Allá En la peregrinación Y platicábamos Precisamente de esto Ahora le toca el turno A esta cumbia Que hemos preparado Para dedicársela A mi niño Pedrito DJ Y a toda la juventud Que está con nosotros Aquí Por supuesto En la expresión Solidera En esta humilda Transmisión de canaberas Aquí donde usted Agarra a su pareja Se pone a bailar sabroso Donde quiera que esté En casa En cama En la oficina O donde Su chingada gana Le dé Suena la cumbia sabrosa De las zumbias Que mandamos a arreglar Para que se escuchen Sabrosas Para la juventud De Tlaxcalita La Bella Y la ciudad de Puebla Mi carnal Oye que bonito Dicen De las que le gustan De las que le gustan A la mafia Siempre quiera Siempre quiera Siempre quiera Señor De las que le gustan De las que le gustan Échale sabor De las que le gustan 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 Toda la banda De la expresión Solidera Y el sonido Que suena Y resuena mamalón Soy de Poblano ¿Cómo le hace el guillo? Póngale sabor Ese Gamonex y la banda de la culpa ¿Cómo? Aguantame tantito Pa'l sonido de la mafia XG So' pa'l sonido extraño Allí en Xochitl Sansa Todos los chocó como aviosos Oye que bonito dice Mucho odio, mucha envidia Me vale mal Seguimos haciendo Primos 13 Gran familia So' pa'l baloy El calipa es bueno Scrapi sicario gris El sonrisa celoso Pantochero Allí en el barrio de Rosalén Tochimilco Allí nos vemos 11 de noviembre Tochimilco Pa'l sonido de la mafia que se quiere echar un cachito de sal Echale sabor mi mafia Echale sabor mi mafia Ahí va Oye la mafia que se quiere y el borrique Y el borrique Mi compañero soy el poblano Así La hermosa La hermosa Fati Comence 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 la cumbia Sablazo Comence La mafia que se quiere Sablazo 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 Como dice Como dice Mi compañero Omar Dene borrique La mafia que se quiere Abraza 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 Borrín Topo del impulsor La mafia que se quiere Oye que bonito dice Somos la morena de la brecha Para ver un mix Pedrito DJ Mi niño Pa'l sonido del jefe llena colón impulsora A tu sonido majestad Saludos Con la gente del sonido majestad Un saludo especial para él Los últimos cuerdos Amores Sabor de cumbia Música 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 Ese cupido Sopan los datos locos Al caballito Blas de Charly Hoy con quien Parinque Continuamos adelante En este programa súper especial Gracias a mi canal ¿Por qué sufrí? ¿Por qué llorar? Primos 13 Vamos a apoyar Para el sonido de la bestia Para Cariba, Cengüero, El Scrapin, Cigario, Cris Para Sonrisas, El Tochero Para El Loso, Sampo, Gran Familia Mexicana Dochemico, Vario de Jerusalén Ya estamos a huevo, como no El próximo día Dos temas Dos temas más y viene la participación De Sonido Martínez Jr. Muchas gracias a la banda que está con nosotros Continuamos adelante Oigan mi cupido ¿Se acuerda de esa? Bueno Tenemos dos temas más Bien, la participación de Sonido Martínez Jr. El día de mañana nos vemos En el barrio del Refugio En el bendito centro de la ciudad de Puebla Allá vamos a estar Por la tarde, por la noche Nos vamos a Tlaxcalita la Bella Recuérdenlo, el día viernes también estamos En la ciudad de Puebla El sábado nos vemos en San Matías, Cocoyotla Con la participación de Sonido Caricia Sonido en la sombra Allá nos vemos Y el domingo estamos con Memo Mix A partir de las dos de la tarde Y hasta que el cuerpo aguante Bueno, nosotros acabamos a las nueve En el bendito centro de la ciudad de Puebla En la doce poniente Allá nos vemos Memo Mix Y el sonido Barinche Allá nos vemos el domingo Por la noche nos vamos a San Matasar, Campeche Descansamos el lunes Y regresamos El día martes Con Caribe 66 A Tlaxcalita la Bella Y el próximo día Domingo no El día sábado Cinco de noviembre Nos vemos Con sonido sonorámico Allá en Atlixco Puebla Sí, la única de la noche Por parte de Poliquen Este tema se lo voy a dedicar A todos aquellos que están enamorados Para el sonido de la cotorra Sí, para la gente que sabe Y conoce un poquito de la buena música Una salsa para que se la dediques A tu amiga O a tu amigo que quieres que sea más que tu amigo Y con este tema le mando un saludo muy especial A mi carnal El Copete Y la gente de Perretería Sí, esta noche que está con nosotros Vamos a bailar una salsa que dice Ha subido con bola Vamos a bailar sabroso Oye como dice Vamos a bailar sabroso Quiero ser como el sol Que caricia la piel Y quiero ser más ¡Solido de la magia! Y a tu amiga ¿Te acuerdas, Cupido? Quiero ser el dolor Y tu gracia en la oscuridad Y la primera sensación Que te irás a decir nada Vamos a bailar salsa Aunque quieras pensar ¡Sol con la voz de Diablo! ¡Sol con la voz de Diablo! Yo quiero ser tu amor Un saludo con la voz de Diablo Porque mi vida es un desmadre Y así lo voy a vivir Hasta morir Pa' tremendo son el locote ¡Sol con la voz de Diablo! 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 Y el sonido cumbana Yo quiero ser Cupete ¡Ven, Cupete! ¡A Manuel! Para mi niña Mati Toda la perretería en aguada rumana Siempre de moda ¡Solido de charanca! Desde la bella Rusia Quiero verte amanecer Ay, qué bonito lugar La bella Rusia Yo quiero amar Quiero ser tu amor En el día amanece y la noche os crece Señores de la noche 21 nunca desaparecen La fiesta de amor Pide fuerza La audiencia de pepe Ya lleno yo estoy Quiero ser tu amor Tony y el Pikachu Yo verte amanecer Y amanecer contigo Vibrando Que más quisieramos El mismo a su máxima Sabor A Salsa Oye, qué bonito Llegó el famoso ñoño Organización los llenos Y la seguridad De Chiquillo Cazuelas Ese guinito Úsalo para mi verdad El famoso guinito Para la seguridad De producción de Ramos Y de fuego Allá en New York Quiero ser tu amor Y al disco de los otros Que amanecen Y amanecen contigo Vibrando Que más quisieramos El mismo A su máxima expresión Para Para Quiero ser tu amor Yo quiero verte amanecer Yo quiero verte amanecer Así dice el saludo Saludo especial a la banda Que está con nosotros En esta noche Felices Contentos De estar aquí Y la selección solideja Y la selección solideja Y la selección solideja Y la selección solideja Siempre marcando la diferencia Un saludo especial Para Giovanni Hernández Nos vemos el día viernes En la bella Rusia Sonido Charanga Y los caminantes Con el acapulco tropical Para que se vea este chingar El cangrejito playero De todo mundo invitado Bueno Vámonos De moradísima Hoy con este tema Vamos a dar punto final A la participación De Este programa Gracias a mi compadre Chava A toda la familia Monarca A la gente de expresión sonidera A mi comadre Lulú Ha salido la cotorra A la ferretería guadalopana A la gente que está de moda Un saludo especial Para ellos Y a toda la banda Dice Para la bestia Que ya es funda De todo el mundo Ahí te habla Tu parejita El famoso Bueno Un saludo especial Para ellos Vamos a mandarnos A este tema Con este tema Vamos a dar punto final Agradeciéndole a todos Y cada uno de ustedes Muchas gracias A la gente De la expresión sonidera Esta noche Borinche De Ciudad Inés Y le mandamos Mua Al famoso Winnie Winnie Te mandaron Mua Oh chica Así dice el saludo Yo que Porque ya baila Ya toma No, no toma Mi compadre Es serio Para mi secado Los niños de la noche 21 En esta transmisión Muchas gracias Vámonos Último tema Para recordar Un tema clásico Que va dedicado especialmente Para el famoso cupido Y para Por supuesto La gente Del sonido La cotorra La mafia La mafia XG Que bonito Es tocar la música Sabrosa De antaño Para todos aquellos Que pasaba Provecho Para todos aquellos Que les gusta De la buena música Escucha que bonita historia Es tema que nunca 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 Va a pasar de foda Porque sabes una cosa Eras un triste sueño Del que nunca Nunca Hice de ser Claudio Moral Mira que bonito Se va a llenar la pista Para recordar Eras un tierno sueño Del que cae Del que nunca Quise despertar Oye que bonito Dice De los Ya nos vamos Claudio Moral Sabrosa Llegaron Mis ahejados Dillos de la noche Es el cupido ¿Te acuerdas? Chica Boric Lo te regañaron Anoche ¿Qué cosa? Desperté Y recorré Suspecial Para Nelly Le pasaría Del sabor Del chimaloso Xochitl Y lágrima Chica Boric De dolor Mi ahijada ¿Cómo? Mándale un besito A la madrina Te enamoré Sí señor Y esa noche ¿Qué cosa? Añoré Lo más puro de él Esa noche Mi comadre Lulú Y no pude Sontenerme Vamos a dormir temprano Porque nos toca chingar de todo el piso Y yo ¿Qué cosa? Más te amé ¿Qué cosa? Más te amé Y yo Más te amé Oye que bonito dice Y no soy la artilla panzona Bueno Un gusto Un placer volverse A ver Boric Tu rostro Otra vez para Cali Sanzas Terribito yo Malmelón el rumbo Yo veía Hoy, mañana y toda la vida Martínez, Junior y Boric Como Ayer manjones del sur Que se arrancó Compadre Chava No te duermas De mi ser Más no pude ¿Qué cosa? Olvidarte Y sufrí Por mí Y estas dos Miejos tiempos con esa ronota Me soñé Para el famoso astro El romántico de la cumbia Hoy con la ferretería guadalupana Y yo ¿Qué cosa? Más te amé ¿Qué cosa? Y yo Más te amé Chica bonita Dice Mi gran amiga Y su madrita Miguelito Lago Ay mamita Qué sabor Sabor Ya viene Martínez, Junior Ah, mira, está bailando La bensia Mua Para madrina Pude Olvidarte ¿Qué cosa? Y sufrí Mua Ese chino ritmo Mua Mua Gracias De las estrellas Atlixco Puebla Y yo Más te amé Y yo Más te amé De Ciudad Neser De Ciudad Neser De Ciudad Neser Barinche 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 Adelante Se van a quedar con ganas de su huepa Porque ya nos vamos Gracias a mi compadre Chavito Al niño sonridero Mi carnal Alexis Que de niño ya no tiene nada Lo conocimos Chamaquito Lo subíamos al banquito Para que tocara Y ahora ya casi nos rebasa Muchas gracias Nos vemos en la próxima Nos chingamos esa Bueno Compadre me das permiso Porque viene Martínez Y se va a decir No pinche tapa Parece que nunca toca No mames Bueno Si Así digo yo Así digo yo Por eso respeto yo el tiempo Porque se nos va a decir No pues ese güey parece Que no toca Ya ves que luego Se nos aparece el pinche diablo Que no hace bailar Ni al perro Pero bueno Vamos a chingarnos Este tema para Alexis El joven sonridero Y el sonido es la cotorra Que quería una cumbia Editada No es huepa Es de las que mandamos a ser Parinche Échale el sabor No es huepa No es huepa Es de las que mandamos a ser No es huepa Ya viene Martínez Junior Oye como dice Borinche 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 Con un chico de sampler Pa' que no la peguen Como la cumbia buena Borinche Borinche Para la banda de blisco Para las hermanitas M.G. Parinche y Carrosa Nos vemos el 20 en la 20 Borinche De la parada Y este ritmo de la parada Amigos padres sonidos Tasmania La pasada Todo es corta Allá nos vemos Amatas Arca Peche Domingo 30 Sospesión 1,2 y 3 Niños de la noche Sonny Tony Pigachito De la banda Ándale un besito a la madrina La que se va a llevar la noche Misterioso Romero Vargas Para ver y su amor van Ese guinito Paso guinito ¿Andas pedo? Ah, tú no tomas Mi compadre Tane tambores sabrosos Sabrosito Sabrosito Ahí viene el acordeón Las calitas la bella Oye como dice Borinche 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 Sonido ritmo cumbana Acabra Ritmo cumbana Ese chino Sabrosito 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 Ya se va Don Placido Mi niño Alexis Llegó el sonny Todos los niños de la noche 21 Borinche Borinche Y conquistando Corazones Madreza ¿Cómo? Siente ritmo de la parranda Siente ritmo de la parranda Sapan Oscar Martínez Sapancanda Parama que está con nosotros hoy Ya viene Martínez Junior Gracias Expresión Solidera Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Nos vemos el 14 de diciembre Vamos a bailar Si Dios nos lo permite Vamos a bailar Un año más Es el Bobby's Boy Ahí está el Bobby Bobby Ahí está el Bobby Bobby Y su compadre Maloso El que vive estresado Jajaja Jajaja Sabrosito Borinche Leandro 2 Complacido mi canal El famosísimo Alexis En esta noche Un salgo procesador especial Para los famosos Patos locos Y caballitos de blase Charlie Aran Adanil Barnet Giovanni Rubi Hoy y siempre por supuesto Borinche Jóvenes damas y caballeros Hasta la próxima Borinche Queda con ustedes Martínez Junior